continuamos en formosa fútbol decíamos recién en la presentación que íbamos a estar hablando con freddy rincón ya todos saben que durante días anteriores y también en el día de hoy dimos mucha difusión a esta entrevista que vamos a tener dentro de un ratito con freddy rincón un hombre muy querido en colombia como así también en el fútbol brasilero muchos clubes que jugó freddy rincón vamos a estar repasando su carrera dentro de un ratito así que lo vimos recién que estaba dando vueltas ahí que estaba conectándose así que seguramente que ya estará con nosotros en segundos freddy rincón una vasta trayectoria como decíamos muy querido en el fútbol brasilero así que vamos a hablar de todo con freddy la verdad que mucho para hablar en el día de hoy varias competencias internacionales con la selección de colombia mundiales copa américa también con distintos clubes brasileros la verdad que es una de las grandes figuras que tuvo el fútbol sudamericano como así también el fútbol colombiano así que estamos esperando que se pueda sumar freddy ya seguramente en segundos freddy va poder estar con nosotros así que lo estamos esperando que se pueda sumar para comenzar a hablar justamente de esto tan lindo que tiene el fútbol que uno disfruta justamente de las cosas lindas que hizo como un jugador cuando ya la carrera se termina y lo vemos a freddy vamos a mucha gente que está esperando así que ahí le enviamos la solicitud y seguramente que freddy ya estará aceptando a a freddy el saludo freddy a la distancia muy contento de estar hablando hola buenas noches grande abrazo cómo está muy bien muy bien muy bien gracias a dios y tú cómo estás todo bien la verdad que contentos de hablar con vos la vez pasada estuvimos hablando con con el pibe ahora es el turno de hablar con vos hablamos con un amigo tuyo también como es caremonja que no fue al fútbol pero es amigo de amigos tuyo amigos los muchachos y la verdad que contento freddy de hablar con vos para mí es un gusto para mí es un gusto hablar con ustedes hombre y y mirar la gente la gente que me manda un saludo el cariño que recibo de todos y es un placer ehh freddy ehh vamos a a tocar varios puntos de de tu carrera ehh me imagino quiero creer que sí que habrás visto la la serie de la selección que que se emitió en el año 2013 lo mismo que le pregunté al pibe es verdad todo lo que pasa en la en la serie o hay cien cosas verdad y cosas no 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 todo no es verdad porque si fuera verdad imagina cómo estaría uno no ahí hay cosas que se las inventan y pues para dar más audiencia pero pues no no todo es verdad eh la la relación que 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 tenías con con tu mamá eh quiero creer que eso sí obviamente eh es verdad todo lo que lo que hiciste por por tu familia no bueno eso eso y eso y mucho más no mucho más de lo que de lo que muestran ahí porque pues se sabe que uno trabaja para ellos y y hombre ahí estamos en la en la batalla todavía a pesar de que mi mamá no está no eh eh exactamente y obviamente que eh un actor que 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 te personifica pero eh siempre muy pendiente de de todo lo que era la la familia no si no eso pues para eso para eso para eso me fui y por eso prometí todo entonces pues habría que cumplir de todo lo que se prometió no eh eh Freddy si uno te te decía de chico que ibas a tener la carrera que que tuviste eh decías que sí y sin dudarlo no bueno lógico porque pues era lo que lo que yo quería hacer y lo que más 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 quería llegar a conseguir muchas cosas entonces eso eso era algo que se quería siempre eh Freddy eh eh uno repasando tu tu carrera eh comenzando obviamente siempre eh empezando en Atlético Buenaventura pasando Invento Pérez por esa etapa eh pero se fue dando todo eh así como se tiene que dar ¿no? Sí no yo creo que eso son son situaciones de las cuales pues uno uno las piensa pero pues desde luego todo tiene que ser trabajo porque eh de todos modos sin trabajo no se consiguen las cosas y eso y eso tocaba hacerlo y por eso se luchó para todo para conseguir todo lo que lo que se consiguió a pesar de que hombre siempre uno quiere más y quiere llegar más lejos pero pues yo yo tengo que darme por bien servido eh eh me imagino que cuando llegaste a Atlético Buenaventura cuando pasaste independiente Santa Fe a la América de Cali eh eh ibas creciendo como futbolista también en clubes de a poquito más importantes me imagino que vos dijiste eh voy por cierto perdón perdón eh hay algún ruido por ahí no sé si hay algún televisor o algo Freddy que está prendido que por ahí se nos complica no prendido está pero está el volumen el volumen está está bajo muy bajo ah bueno te decía que a medida que vos ibas pasando de Atlético Buenaventura a Independiente Santa Fe a América de Cali te dabas cuenta que era el camino correcto ¿no? sí claro de todo modo a uno el destino lo va llevando y le va mostrando las cosas a los pocos ¿no? entonces yo creo que lo importante de todo eso es de que eh las cosas fueron fueron fluyendo y lógico que el trabajo se se hacía cada vez más fuerte debido a a que las exigencias cada vez se van tornando mayores eh son concluded de Freddy que hoy eh sos parte de el aire no porque muchas generaciones pero la la generación de los vendedores con con el pibe con Leonel Álvarez con vos, con René Guita, con el Tren Valencia, creo que será algo difícil de ti. Bueno, yo creo que eso son épocas, ¿no? De todos modos se marcó una época y encima aquello que se marcó pues ya es parte de lo que están hoy, marcar la de ellos porque pues nosotros hicimos el máximo esfuerzo para siempre dejar los colores de Colombia en alto. Siempre he dicho, Freddy, que la década del 70 más rica que ve el mundial con respecto a fútbol. Bueno, se veía mucho fútbol, lo que pasa es que en esa época se reflejaba el mayor amor por el fútbol, se gustaba de hablar mucho de fútbol, jugar fútbol, se llamaba el fútbol, la camiseta en la cual se vestía y todo eso representaba algo muy interesante porque pues no era por plata sino que era por el amor a lo que se quería, ¿no? Es difícil, Freddy, lograr que un extranjero sea querido en Brasil obviamente que te conozco de tu trayectoria pero te quieren en Palmeiras, en Corinthians, en Santos, sos muy querido en el fútbol brasileño, ¿no? Bueno, fue una época que estudié allá, ¿no? Yo viví, jugué 14 años en Brasil y viví más 6, o sea, yo viví 20 años en Brasil, o sea que pues es una época y se marcó cosas buenas porque se se hizo cosas buenas, los equipos que se jugó se llegó siempre a finales importantes y el comportamiento también ayuda, ¿no? porque pues de todos modos yo no tuve problemas ninguno, no tuve escándalo, entonces eso también ayudó para que la gente hasta hoy me recuerde. Siempre en tu carrera, Freddy, desde el principio hasta el final nunca un problema, ¿no? Siempre correcto, siempre entrenando, trabajando, dando todo, nunca se escuchó decir nada de vos. Bueno, porque pues de todos modos yo, pues sí, no, no, nunca, nunca, nunca me metí en esa clase de problemas, entonces eso hizo de que de todos modos la gente aprecia eso, ¿no? Pues nadie le gusta el escándalo, entonces pues por eso el cariño que me tienen ahí en Brasil es grande y pues yo soy grato a todo eso. Nos decía la vez pasada el pibe cuando hablábamos, bueno, obviamente que somos de una generación, Freddy, que con otros valores desde donde ir de la casa la educación era sí o sí lo más importante, ¿no? Sí, yo creo que eso uno era y se era más obediente, ¿no? Era mucho más obediente, entonces de esa forma por eso los problemas eran mucho menos y ayudaba a todo lo que se quería, porque pues de todos modos sin escándalo escuchando un poco más a los padres y tratando de tener un buen comportamiento eso en todas partes ayuda hasta el sol de hoy, lógico, pero pues han cambiado muchas cosas, ¿no? Freddy, uno mira repasando tu carrera, buena parte de los días que hablamos, Napoli, Madrid, después en Cruzeiro, los jugadores con los que compartiste tanto en la educación como en el club, me imagino que, bueno, obviamente que uno creció con el fútbol dando todo de manera tan tan linda, ¿no? Sí, porque como te digo, cuando se, cuando nosotros a nosotros nos gustaba jugar fútbol, nosotros amábamos jugar fútbol, tanto que tuvimos tuvimos el privilegio de jugar en las calles, entonces eso eso ayudaba mucho, eso ayudaba mucho a a a a a uno siempre querer llegar más lejos, a uno siempre añorar ser ser mucho más grande, entonces eso eso ayudaba también a a que la gente se motivara más a ver a ver cualquier partido que se tenía y a la medida que iba consiguiendo las cosas pues es lógico que las cosas iban mejorando cada vez más y se iba prolongando mucho más todo, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuántos hermanos? ¿Todos futboleros? ¿Cómo fue? Bueno, nosotros éramos ocho en el cual pues yo yo soy el último de los ocho, la familia se respiraba siempre fútbol, mis hermanos jugaron siempre fútbol, mi papá a modo de él, a modo de jugar en las canchas así de los domingos le gustaba su fútbol y así por ser el último pues me fue prendiendo el fútbol y iba a acompañar a mis hermanos y cada vez le iba cogiendo más gusta al fútbol y por eso yo fui avanzando en eso y hasta el sol de hoy pues es lo que me gusta, ¿no? Por ahí era difícil en esa época Freddy porque uno dice Bogotá, Cali, Medellín, por ahí era más fácil pero llegar desde Buenaventura era el doble de difícil, ¿no? Era mucho más difícil porque pues Buenaventura hasta entonces era un municipio y nos tocaba salir de allí a Bogotá 12 horas de bus que nos tocaba acoger a nosotros cada vez que había vacaciones o alguna cosa así y entonces claro de que era en Buenaventura es calor en Bogotá es frío tocar adaptarse uno a todas esas situaciones al tránsito pesado de la capital que uno de su casa donde entrenaba se gastaba 15 minutos a Bogotá ya eran dos horas a veces coger dos buses todo eso era difícil pero pues tocó a la tarde si uno de todos modos quería quería llegar lejos ¿no? ¿Ya lo conocías al tren de Chico al tren Valencia o no? Sí, desde Buenaventura nos conocíamos Bueno, ahí justamente bueno, los dos son contemporáneos los dos máximos referentes que tiene Buenaventura a nivel fútbol ¿no? Bueno, la verdad hubo algunos jugadores importantes de la época de atrás de mucho atrás que hicieron el nombre también de Buenaventura inclusive uno de los estadios del estadio Buenaventura tiene el nombre de Marino Klinger fue un gran jugador Delio Maravilla Gamboa también jugadores grandes y otros más en los cuales dieron el nombre lo que pasa es que nosotros fuimos más actuales conseguimos más cosas tal vez de esa forma por eso nos tiene más en cuenta en estos momentos de chico no entendí de chico de pequeño ¿por qué club alentabas? Bueno, la verdad que por oposición de mi papá porque no era una cuestión de gusto mío era el Cali pero cuando yo comencé a jugar en el América desde luego el Cali se me borró porque yo comencé a tenerle más cariño y más amor a la América que al Cali porque pues ese no era impuesto sino que jugaba allí en él por ahí en Colombia es medio difícil haber jugado los dos en los dos de Cali ¿no? hay excepciones pero casi imposible ¿no? Sí, hubo algunos jugadores que tuvieron esa oportunidad pero pues sí era muy poco era muy poco porque por la rivalidad y por muchas otras cosas no se daba eso tan fácil igual que que llegara a la selección Fred bueno en el 87 con Pacho comienza toda una reestructuración una camada nueva porque sumaste después jugaste un par de partidos volviste a un par de años después bueno hasta que fuiste inamovible en esa selección tan reparada ¿no? Bueno sí yo creo que eso de todo tiene su momento ¿no? y y el momento mío tal vez no era la primera vez que me llamaron y sí la segunda vez en la cual pues ya me quedé allí y es donde terminé los últimos momentos los cuales tenía que vestir la camiseta de la selección colombiana me imagino cuál es el gol más importante ¿no? Sí desde luego hay otro porque por una serie de cosas la forma como el país estaba pasando la situación del país que se necesitaba una alegría la cual pues en ese momento afortunadamente se dio y que se vio al país alegre entonces eso fue algo algo grande ¿no? por ahí Freddy ir al mundial de Italia Colombia hacía mucho que no iba fueron jugaron bien creo me quedó la sensación bueno yo era un niño en esa época pero siempre muy futbolero de leer y de mirar obviamente estoy en el tiempo también me imagino Freddy que por ahí merecía más ¿no? Sí pero pues el fútbol tiene sus tiene sus cosas y uno y uno no puede a veces reprochar algo que que el destino lo dio y simplemente se llegó ahí por una forma de otra pero se llegó allí y hombre aún así se marca se marca una historia Desde el momento de la clasificación con el recordado Palomus Uriaga el gol a Israel fue todo tan costoso para Colombia ¿no? Sí eso no había nada fácil siempre había que luchar siempre había que pelear por las cosas y afortunadamente había un grupo de jugadores los cuales les gusta compraban esa idea y por eso tal vez llegamos donde llegamos Siempre digo y coincido con el tío la vez pasada hablábamos por ahí si la selección de Colombia en el año 64 por ahí terminaban las eliminatorias y comenzaba el mundial me imagino que la historia por ahí iba a ser otra ¿no? Sí claro claro podría ser otra pero pues yo creo que como te digo esas son situaciones en las cuales uno tiene que pasar y hay que saberlas llevar y entender el fútbol porque a veces uno no entiende el fútbol y acaba amargándose por cosas que el mismo fútbol te da a entender entonces se aprende cosas y se convive con eso en todos los momentos aparte Freddy en ese mundial 94 también por ahí tuvieron mala suerte ¿no? pelota que pegaban el palo en el travesaño que tapaban los arqueros cuando se dice que no quiere entrar ¿no? y bueno ahí lo único que queda es seguir insistiendo hasta que entre porque de otra manera no se puede decir más porque igual esas son situaciones que el fútbol te da y que el que lo juegue y que lo entiende sabe que esas cosas pasan ¿cómo fue el día del 5 a 0? bueno fue un día fue el antes el durante y el después de toda esa situación ¿no? porque el antes pues fue muy perturbador fue una serie de cosas que en el fútbol tal vez no se entienda pero ¿cómo pasaba en esa época ¿no? sí en esa época te hacían de todo para perturbarte para asustarte o sea de todo te colocan helicóptero en el hotel bombas gritos de la gente toda la noche sales del hotel para el estadio que nos quebraron los vidrios del bus y de ahí para allá todo lo que tú quieras y dentro del campo de juego porque uno veía a mí me queda tan grabado Freddy ese partido me acuerdo dónde lo vi con quién hacía un frío acá en la Argentina uno miraba una selección argentina tan estática y veía la selección de Colombia parecía que iban en avión y los jugadores de Argentina parecía que que iban apenas caminando como se suele decir una lección de fútbol no bueno eso 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 se dio porque pues yo creo que el mismo Argentina nos dio esa fuerza porque el grupo era muy maduro y en el cual pues todo eso se repercutió en ánimo valor ganas de ganar entonces eso se reflejó en el campo es lógico que no te voy a decir que nosotros si nos propusimos hacer 5 a 0 porque es mentira pero si queríamos ganar el partido y a medida que iban teniendo las ocasiones obviamente que que no las diferenciaban Freddy y bueno en esos partidos tiene que ser así porque si no se te complica en cualquier momento porque tenés un gran equipo una gran selección al frente y en la cual pues es lógico que si lo erra uno los otros lo hacen aparte Freddy bueno ya en Barranquilla habían ganado 2 a 1 jugando bien ya sabíamos lo que era justamente Colombia ¿no? bueno sí porque de todos modos se dejó se dejó un un antecedente en el cual pues íbamos a ir para Argentina íbamos a ir fuertes debido a que era un partido en el cual teníamos que ganar porque si no no íbamos para el repechaje y eso era lo que nosotros no queríamos ¿y qué decían Freddy dentro del campo de juego los argentinos? bueno tú como argentino debes de saber de todo lo que se dice en la cancha de todo lo que te puedas imaginar eso nos decía aparte un monumental Freddy me imagino que un silencio atroz ¿no? ah no yo yo en el primer gol yo pensé que me lo habían anulado porque eso se dice hubo un silencio y colombianos había muy poco ¿no? entonces el grito de los colombianos se veía opacado por por lo de los argentinos y cuando hubo el gol pues uno no sabía si si era era válido ¿no? por el silencio que se notaba en el estadio aparte Freddy llegaba llegaba el ataque el Tino el Tren el Pibe Leonel llegaban todos el área argentina eran todos camisetas amarillas uno habla de Brasil pero esa selección Freddy era realmente magnífica ¿no? si no esa selección lo hace sentir orgulloso uno por todo lo que se vivió ¿no? por todo por todo lo que se vivió de la forma como enfrentábamos encarábamos los partidos de toda la forma yo creo que nosotros éramos conscientes de muchas cosas y por eso daba gusto salir a jugar con esa camiseta Freddy yo estoy equivocado si digo que el campo de fuego también son muy amigos entre ustedes ¿no? sí claro claro nosotros o sea no es que nos hablemos todos los días ni mucho menos pero cada vez que nos tenemos que hablar nos hablamos como que si no si estuviéramos hablando todos los días y nos tenemos el cariño de siempre porque pues muchos convivimos muchos años juntos y eso da una afinidad manteníamos más tiempo entre nosotros que con la familia entonces eso da una afinidad muy grande hoy por ahí con el nuevo fútbol a nivel mundial Freddy ¿cómo se complica para los técnicos poder armar un equipo que sea con que se pueda trabajar hoy está todo tan cambiado ¿no? sí yo creo que son más las las los torneos la forma las fechas los calendarios se hace mucho más pesado hoy los equipos están dificultando más prestar a sus jugadores a las selecciones y eso cada vez se torna más difícil porque pues igual los equipos son los que pagan y son los que tienen derecho a exigir muchas cosas me da la impresión Freddy que en una época bueno Europa le tenía un cierto respeto un cierto temor a Sudamérica me da la impresión de que hoy si bien es cierto que vienen a buscar jugadores constantemente pero hoy Europa no le tienen a Sudamérica juegan a otro ritmo me parece que el 2010 aprendió la técnica nuestra y me parece que hoy lastimosamente aunque nos duela me parece que están a la vida nuestro bueno por eso contratan muchos jugadores suramericanos porque el suramericano va a enseñar a Europa y ellos combinan lo que el suramericano les enseña con la velocidad y la disciplina que mantiene ellos en la cancha o sea que se hace mucho más completo ¿cómo fue Freddy? un día al Napoli al Real Madrid uno se iba por ahí es más fácil bueno la verdad yo tuve que salir de Colombia para Brasil para poder llegar a Europa porque de aquí de Colombia era muy difícil era casi que imposible hubo el pibe que salió antes y otros salieron un poquito antes pero muy pocos jugadores había que salir de aquí para otro país para de allí poder uno salir a Europa porque de otra forma se tornaba muy difícil entonces llegar a salir de la América ir a Palmeiras de Brasil después ir a Napoli de Italia ir al Real Madrid el Real Madrid pues a mí en ningún momento como quiero dejarlo claro a mí en ningún momento me sacaron del Real Madrid yo quise irme del Real Madrid porque había una serie de situaciones en las cuales no era cómoda para yo recibir mi fútbol en el Real Madrid y tomé la decisión de volver a Palmeiras y pues no me arrepiento porque realmente en Brasil tuve un éxito muy grande sin dar números era mucha la diferencia entre Brasil y Europa o no económicamente bueno para mí no porque cuando yo volví llegué con los precios de allá entonces no 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 se me dificultó mucho eso y en lo futbolístico Freddy a mí me da la impresión de que uno por ahí en aquella época llegaba a Europa y sabía que por ahí hacía diferencia con respecto al europeo ¿no? claro porque de todos modos se tenía se tenía la situación de que en el fútbol brasileño por ejemplo los mejores del mundo están en el fútbol brasileño tanto que muchos han ganado el mejor del mundo acá está Ronald está Ronaldinho y por ahí en adelante o sea y por el caso mío triunfar en Brasil o sea yo triunfé en el país de los mejores del mundo entonces pues eso me deja mucho mucho más tranquilo que si hubiera triunfado en Europa ¿no? aparte en ese momento Freddy la selección española era una selección más no era una selección candidata que peleaba títulos octavos de final por ahí cuartos era una selección fuerte y me parece que ahora con la ida la pérdida de esa camada ¿no? Bueno si ellos perdieron una una generación muy buena en la cual consiguió muchas cosas pero pues ahora tiene que recomenzar y ese y ese recomienzo que está siendo difícil porque pues a España le está costando mucho más ahora ¿no? Freddy y con respecto a la selección argentina nosotros vemos que Messi en su momento mundial 2014 Copa América 2015 2016 estaba rodeado por ahí de jugadores que fue en pie jugadores que hacían juegan muy bien no se daban las copas este año finalmente Argentina pudo ser campeón de la Copa América con un equipo mucho más por ahí aguerrido que jugar bien al fútbol pero obviamente que tener a Messi a pesar de que los años pasan te hacen la diferencia ¿no? Bueno sí yo creo que es innegable innegable la capacidad de Messi y la diferencia que hace y desde luego en esa Copa América la mostró y eso y eso hizo de que de que ayudara mucho a Argentina a ganarse el título ¿y cómo ves a Colombia? Colombia se está haciendo ¿no? está retomando algunas situaciones de jugadores buscando de otros porque Falcao ya está en sus últimos años y entonces eso hace de que se busque un jugador tan efectivo como era él o más pero pues está en eso está en la embúsqueda de jugadores que ocupen los lugares para que así la selección colombial tenga una mayor estabilidad ¿no? Por ahí uno ve Freddy bueno cuando se fue la generación de ustedes después del 98 hasta que apareció la generación con con Pekerman se fue todo se está yendo al cabo están apareciendo valores que da la impresión de que Colombia rápido ensambló y sigue el camino ¿no le pasó cómo fue cuando se fue la generación de Jumbo? Bueno yo creo que se va yo por lo menos como te digo yo feliz o infelizmente yo yo fui muy crítico de esa de esa generación porque no me gustaba como jugaba el fútbol quien tal vez pues se torna uno tan exigente que que tal vez a las personas no les guste como uno 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 opina pero pues yo yo no sé cómo diga el uno cómo diga el otro pero yo opino de la forma como yo sé y sin esconder porque pues yo no le doy buenas a la selección yo 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 soy grato a la la selección por todo lo que me dio por todas las cosas que este pero yo también le di a la selección yo simplemente yo creo que por mi país y a mi país si le debo pero a la selección yo no le doy nada porque yo yo le di mucho a la selección también eh Freddy comparar con la generación de de usted imposible ¿no? eh creo que nunca va a haber uno así eh es cuando salen todos los planetas y aparece una generación tan rica desde el arquero hasta el último jugador el masajista el técnico el aguatero todos son fenómenos lo que pasa es que uno esa cuestión de comparación uno se los deja ya a ustedes y al público ¿no? porque pues uno no uno no se va a poner en esa colocación de de decir nosotros éramos mejores o yo soy el mejor de todos los tiempos de mi país porque yo creo que eso son un poco eso son colocaciones delicadas en los cuales pues uno se los deja a ustedes porque ustedes son los críticos y ustedes son los que los que analizan en esta situación uno simplemente hace su trabajo y espera ser reconocido no más ¿en la actualidad dónde vivís Freddy? yo vivo en Cali y me imagino que cuando salía a la calle bueno foto un saludo no sos uno más ¿no? bueno por todo lo que se hace no se no se es uno más pero pues tampoco uno se va a creer más que los otros porque pues tampoco es el lado es el lado legal de la cosa ¿y de chico quién era tu tu ídolo tu referente Freddy? yo yo admiraba yo veía fútbol eh aprendía cosas de varios jugadores pero a mí la verdad a mí me gustaba mucho Ruth Gulli el holandés era un jugador que yo admiraba mucho terrible ¿no? ese era ese era ese era bravo ese era uno de mis ídolos bueno uno de los míos también la vez pasada contaba en la entrevista Freddy bueno vos seguramente por ser colombiano por saber la historia del fútbol de tu país quizás lo escuchaste nombrar bueno un formoseño que dejó un grato recuerdo en Colombia fue Francisco Solano Patiño con el famoso Boca de Cali de década del 50 pero decía el pibe Valderrama que una de las personas que a él lo marcó en el fútbol justamente es uno de Formosa Cristino Centurión jugador de aquel recordado Deportes Tolima de Deportivo Cali bueno es el look de de pie con el afro como antes había sido bueno sí yo creo que él tiene su referente y solo tiene varios referentes por lo menos en Brasil Zico es uno de los jugadores también muy referente por todo lo que por todo lo que Zico jugó mismo Diego imagínate que el suramericano no admira lo que Diego hizo en el fútbol y más yo que jugué en el Nápoles que veía todo lo que pasaba de él allá en Nápoles entonces claro uno tiene una serie de cosas que admira y por eso te digo yo veía mucho fútbol y trataba de aprender porque antes no había Nintendo no había esos juegos que distraen y que los jugadores en vez de sentarse a mirar fútbol se distraen con esa clase de juegos que no sé qué tanto les puede sumar a la profesión que ellos tienen por ahí Freddy haciendo hablando de detalles ¿cómo es Nápoles vos que viviste ahí con respecto a Maradona? no eso sí en Nápoles se habla de Maradona y se habla del Dios se habla de un Dios allá no se habla nada malo de Maradona sino del Dios el jugador que dio a conocer a Nápoles para el mundo por todo lo que hizo el fútbol del sur contra el fútbol del norte que era una guerra era eterna y él le cambió la cara a todo eso entonces hablar de Maradona allá en Nápoles es hablar de un Dios ¿no? bueno por ahí Maradona no disputó las copas américas que no tuviste en los mundiales pero ¿perdón? por ahí Maradona no tuvo las copas américas que estuviste vos y en los mundiales no se cruzaron pero ¿no? ¿no? lo último no te lo escuché ¿jugué con quién? si vos te enfrentaste a Maradona en algún en algún momento en la cancha no, no, no en ningún momento porque la copa de Brasil del 89 que era que tal vez me podría enfrentar a él no no fui llamado el 87 pues fue allá en Argentina ¿no? 87 creo que fue en Argentina sí entonces tampoco estaba allí entonces fue una cosa más nos cruzamos mejor dicho y ahí fue o sea que lo conociste personalmente sí, sí tuve la oportunidad de conocerlo y una noche de cenar con él y la verdad me pareció una persona fantástica ¿y hay foto con Maradona o no? no en esa época te estoy diciendo que en esa época no, no tuvimos la oportunidad de sacar fotos pero pues la impresión que me dejó a mí fue muy grata después nosotros jugamos un amistoso creo que fue en Córdoba con Argentina allí él me llamó por teléfono 99 ahí me pasó alguien me pasó un teléfono él me estaba llamando conversé con él me pidió la camiseta que yo estaba jugando imagínate se la pide Diego uno no Mauricio no terminó no terminó de pedirle ya me la estaba quitando entonces para mí un orgullo que él me hubiera pedido la camiseta ¿estuviste cerca de llegar en algún momento a Boca no? sí sí creo que fueron dos veces que tuve la oportunidad infelizmente no se dio pero sí me hubiera gustado ¿y si es Boca o River? no yo soy más Boca por ahí Boca bueno es más popular otra clase de fútbol a lo que es River ¿no? sí a pesar de que el fútbol de River era un fútbol muy vistoso muy bonito con mucha velocidad y todo pero yo creo que me veía más en Boca que en River ¿y fotos con Ruth Gullinay o no? no nada nada inclusive estuve con él en un partido en Milán y no 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 hubo fotos es que yo no soy yo no soy como muy aficionado a las fotos entonces también por eso el registro no es de los mejores Freddy con respecto a conocer el estadio Wembley ¿no? sí claro que hay allí Colombia Inglaterra sí claro claro ¿y qué pasó en ese momento con tu cabeza cuando pasó lo que pasó con René en Escorpión lo que pasa es que nosotros lo veíamos casi todos los días haciendo eso ¿no? es lógico que no vamos a pensar que él iba a cometer la locura de hacerlo en un partido como ese pero pues siendo René se esperaba cualquier cosa ¿no? bueno con todo ahí ya lo vamos a recuperar a Freddy que estaba justamente contando lo que fue la la historia de hasta ahí lo tenemos de nuevo a Freddy que contaba el pibe Valderrama que cuando al vestuario el bolillo le dice oye René que pasa una recocha salió todo bien otra respuesta de René nos iba a esperar ¿no? ¿fue así? sí, sí, sí claro fue así bueno con René también fue mucho susto pasado dolor de cabeza arriesgaba más 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 de la cuenta ¿no? bueno el estilo que él tuvo y era lo que se le permitía en la selección o sea él tenía carta libre para esa cosa entonces por eso la hacía ¿no? ¿no tenés en la mente la jugada en Wembley? sí, claro claro no, no yo la vi yo estaba ahí cerca al área inclusive cuando pasó eso ¿y qué pensaste Freddy? fue por ahí uno en el momento que piensa una vez si uno dice este man está más loco de lo normal ¿no? que hacer una cosa de esas puede ser la jugada más extraña de la historia del fútbol ¿no? sí, claro por eso en Europa principalmente que allá la gente no está acostumbrada a ver eso el estadio entero como que en un momento se impresionó y después aplaudió porque la jugada salió perfecta ¿no? así es Freddy bueno Freddy en cinco minutos agradecemos tú en la casa de Freddy hay camisetas fotos recuerdos de la vida futbolística ¿o no? sí, claro sí hay sí hay lógico imagínense en la casa de un futbolista lo mínimo que debe haber unos guayos ¿no? bueno ¿dónde está la camiseta del gol Alemania? ahí en la casa está guardadita ¿y la del mundial del 94 y 98 también? no esas esas sí las regalé porque no 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 fue no fue buen presagio pero hay de todos los clubes del Real de de Napoli de todos los clubes bueno y la gente que uno cambió camisetas todos los todos los partidos sí, claro así es bueno agradecemos tu atención la verdad que contentos de de haber hablado no, no yo es que agradezco a ustedes un saludo muy especial a toda la gente que estuve escribiendo por aquí por mientras nosotros hablábamos agradeciendo el cariño de todas esas personas de Brasil de Colombia de todas esas personas y hombre yo creo que es una demostración de cariño que uno siempre 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 vive grato por eso y gracias a ustedes por el programa un programa muy agradable y hombre que siempre lo hace tener a uno vigente ante la gente bueno con caremonja siempre solemos hablar caremonja bueno sé que es amigo tuyo ¿no? sí, sí claro caremonja es un personaje exactamente bueno gracias Freddy lo mejor grande abrazo para ustedes también hay que pasaba Freddy Lincoln por Formosa Fútbol hablando justamente de toda su trayectoria deportiva la verdad que un lujo que nos dimos en el día de hoy estamos llegando al final el próximo jueves va a estar con nosotros Héctor Piraña Riquelme para hablar justamente de fútbol chau chau